¿Sabemos aproximadamente lo que puede costar tratar una herida? Una ferida de estadio H1 tiene un costo de 43 euros y una ferida de estadio H4 tiene un costo de resolver de 4.390 y pico de euros. Sabiendo esto nos podemos hacer una idea del ahorro que puede suponer determinados avances en, por ejemplo, la prevención o el tratamiento de las ulceras por presión. Sobre este tema se ha hablado en el Colegio de Enfermería de Valencia, por un lado con la presentación de la guía que edita la Consellería sobre la práctica clínica. No solamente profesionales de enfermería sino que han participado profesionales de la nutrición, fisioterapeutas, cirujanos, dermatólogos, es decir, todas aquellas disciplinas que tienen relación tanto con la prevención como con el tratamiento de las ulceras por presión. Y por otro lado con experiencias como la que presenta Carmen Alba, la coordinadora de un ensayo clínico que involucra diferentes departamentos y que analiza el ahorro y las mejoras que aportan nuevos materiales en el cuidado de pacientes con ulceras por presión o con riesgo de padecerlas. En una cama hospitalaria os podéis hacer idea del costo que lleva, eso sin analizar que una ulcera por presión realmente el costo que lleva la resolución y más si es de tercer y cuarto grado es importantísimo y luego una cuestión que se tiene muy poco en cuenta, aparte del sufrimiento, es que hay veces que los pacientes mueren por una ulcera por presión. En el ensayo cuentan con la colaboración de una empresa especializada que aporta todo el material, como por ejemplo estos colchones de poliuretano. Sus características, según explican, benefician al paciente y suponen una reducción en los costes. Al ver ellos que disminuye el tiempo de atención al paciente, la sencillez de uso del producto, el hecho de no tener que utilizar energía, hay un ahorro económico. Para el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia, Juan José Tirado, encuentros como este demuestran el avance que la investigación está suponiendo para la profesión. Ya no solo es yo curo, yo prevengo, sino además estudio cuánto cuesta a la seguridad social, cuánto nos cuesta a la consellería si se producen esas ulceras, si no se previenen y el tiempo de curación. Por lo tanto, estamos en ese paso más para informar tanto a la consellería como al resto de colegiados que los estudios que se están haciendo ya están hablando también de economía, están hablando de prevención, de gasto, de contención del gasto sanitario. Además de escuchar a los ponentes, los asistentes también pudieron conocer de primera mano algunos de los materiales que están formando parte del ensayo clínico.